Un día Y ahora ando Le dije a mi señor Tú el alfarero Y yo el barroso Modela mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo no me gusta Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va a amar Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Y yo el barroso Te voy a hacer llorar Me dijo no me gusta, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Y quiero que aprendas también a perdonar Y quiero que aprendas también a perdonar Y quiero que aprendas también a perdonar